Cantamos con alegría, podemos comunicarnos con toditos cada día, con toditos cada día, de forma escrita, oral, pero no se les olvide aprender a escuchar. En un lugar de la mancha, que el nombre no me acuerdo, un hidalgo con lanza, que era más loco que un cuerno, vivían un sueño constante, con hilos de caballería, hasta el punto que enfermó, pues apenas se dormía. Con un arma de una vieja, una espada y una lanza, se montó en su blanco corcel, su imagen y semejanza, su rocín y compañero, pues este caballero nante, quiso ponerle un nombre al caballo rocinante. Y vino a encontrarle un quijote en sus caras de la ciudad no danza, a un lariego cortifló, que lo llamó Sancho Panza. Del combate salió herido, perdiéndolo de sus caras, con mucha valentía, a buscar nuevos trabajos. Y que el marco de la guerra, un gran escritor español, que se trono con un soldado en la armada y que se vino como colecto. Pues su amigo, Rosicante, es uno de sus personajes, que se desviene de la historia, que se desviene de la historia. La gran compañía del Quijote fue el gran escritor Sancho Panza, quien le contó a su familia por estar en la nasta. No hay pariota. Es el día del idioma en el que debemos de saltar, todos reunimos en la ciudad. Ah, si es la de la historia. No, no, no. Estamos aquí reunidos, juntos para celebrar, que es un día cualquiera, es un día especial. Dijo la que no era. No, no, no.